¿Quién eres? Soy Teresa, la vidente de la aguja. Guié a tu padre en su grandioso triunfo, pero tú tienes por delante un destino mucho más grandioso. Has despertado el sello al tocarlo, algo nada común. Esto significa que el destino de Aldión está en tus manos. Ante ti se abre el camino para el que estabas predestinado. Al otro lado está el reino que vas a gobernar. Como todo héroe, te enfrentarás a muchas pruebas, pero no podrás atravesar estas puertas tú solo. Tendrás que reunir seguidores y ganarte el apoyo de la gente. Por ahora, tienes el apoyo de dos amigos. Jasper, tu fiel criado, y Ser Walter Beck, que será tu mayor aliado. Bueno, juntos ya habéis dado el primer paso en vuestro viaje. Atraviesa la puerta y reclama tu recompensa. ¿Y bien? ¿Te... te sientes diferente? No lo sé. Trata de lanzar un hechizo. Se supone que es la única manera de salir de aquí. Podría haberlo mencionado antes. ¿Y arruinar la sorpresa? ¿Qué pasa? Ha funcionado. Realmente eres un héroe. No lo entendí por un momento. Por supuesto, yo tampoco. Aún así, ha funcionado. Un tanto estrecho, ¿verdad? Y oscuro. Nunca le han importado los espacios cerrados, ¿verdad, Ser Walter? Nunca me preocupo que me saquaran un ojo o que me cortaran la cabeza. ¿Y qué? Oh, cielos, no he debido sacar el tema. ¿Y si me lío a tortas con el mayordomo? No, 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 no. Ah, esto es más normal. Grande, espaciosa y llena de oxígeno. Justo lo que debería ser una ruta de escape de un castillo. No, 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 no. ¿Qué es este lugar? ¿Sabes? Debe de ser... ¡Lo es! Es el refugio de tu padre. Solía hablar de él, pero nunca pensé que fuera un lugar real. Bueno, no me lo puedo creer. Jasper, este libro... Hay una nota con tu nombre en él. Mira. No es posible. Para Jasper. Pues sí que tenía razón. Aunque debe de tratarse de una coincidencia. Ah, no seas estúpido. El viejo rey debe de haberlo dejado aquí para ti. ¿Cómo se titula? El libro de los héroes. Es extraordinario. ¿Nos dice cómo salir? Es verdaderamente sorprendente. En estas páginas se recoge todo lo que se debe saber sobre los héroes y sus hazañas. Y también sobre este lugar. Este mapa hace las veces de mecanismo de viaje. Basta con elegir a dónde se quiere ir y... Parece que lo lleva a uno. Maravilloso. Vale. Podemos usar eso. Ya tendremos tiempo de sobra para explorar este lugar. Ahora, tenemos bastante trabajo por delante. Si, ni siquiera sé por dónde empezar. Nuestra primera parada será las montañas de Mispic. Allí hay personas que serían grandes aliadas. No ofrecen su lealtad fácilmente, pero desprecian a Logan. Si alguien puede convencerlos, es un héroe. Muy bien. Seguiré familiarizándome con este refugio. Sin duda, tendremos que hacer un uso completo de sus instalaciones. Vale, está bien. Encuentra a Mispic en el mapa y veamos si ese libro está diciendo la verdad. Funcionó. ¡Había olvidado que aquí hace un frío de narices! Vamos. Las personas de aquí se hacen llamar moradores. Son fuertes. Son leales. Y como te dije antes, no pueden ni ver a Logan. Sí, puede no parecer mucho, pero aquí es donde empieza la revolución. A esto los ha reducido Logan. Ha tomado el control de estas montañas y ha comenzado a destruir sus bosques. Es muy buena, de verdad. Sabía que les costaría encontrar comida, pero no tenía ni idea de que estuvieran tan mal. El hombre al que necesitamos convencer es Sabine. Un orgulloso estúpido, pero buen hombre y líder. No dará su lealtad fácilmente, especialmente a un príncipe. Quizás sea mejor si hablo con él a solas primero. ¿Sabes? Tal vez deberías encontrar algo de ropa nueva mientras hablo con Sabine. Algo ligeramente menos principesco. No queremos llamar la atención. Solo tengo un poco de oro, pero debería bastar. Y tal vez puedas repartir lo que sobre entre la gente. Ellos lo necesitan más que nosotros. ¿Dónde encuentro ropa? Ah, no te preocupes, ya encontrarás a alguien dispuesto a quitarte ese dinero. Ahora deséame suerte. Eso está mejor. El estilo desaliñado te va. He hablado con Sabine, le he explicado todo, y él... Bueno, te dije que costaría convencerlo. Vamos. Es como una pesadilla interminable. Apártate, Boulder. No veo nada. Así que la realeza viene de visita. Nada menos que un príncipe. Estás lejos del castillo. Príncipe. ¿Qué te parece nuestro hogar? ¿Te gusta lo que tu hermano nos ha hecho? Estas montañas siempre han sido nuestras. Ahora Logan nos las ha quitado. Y las está despojando de toda vida. Estamos listos para ir a la guerra. ¿Pero del lado de un pariente de Logan? Puedes confiar en mí. Te doy mi palabra. Por estos lares no confiamos mucho en la palabra de nadie. Somos gente sencilla. ¿No es así, Boulder? ¿Y qué es lo que quieres? Pruebas. Primero, demuestra que eres lo que dice Walter. Un héroe. Hacerlo es fácil. Hay una cámara secreta debajo de la ciudad de Brightworld, construida por tu propio padre. Solo un héroe sobreviviría a sus pruebas y alcanzaría sus reliquias. Tráeme uno de esos objetos antiguos y te creeré. Segundo, demuestra que eres un guerrero digno de liderarnos. Mata a los mercenarios que invaden el Valle de Mispic, que durante tanto tiempo han amargado nuestra existencia. Tercero, demuestra liderazgo. Convence a nuestros vecinos de Brightworld para que compartan con nosotros su comida. Boulder. Bleh. Si no comemos, moriremos. Y la muerte no es una gran alianza. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Márchate. Buena suerte. Ha sido un placer. Venga, chico. Me alegra ver que Sabine no se ha suavizado con la era. Pero bueno, conozco el lugar que ha mencionado. Tu padre construyó la cámara bajo la Academia de Brightworld, la más grande sede de aprendizaje de Albion. Al menos lo era, hasta que Logan la cerró. Enséñale al bibliotecario tu sello del gremio, sabrá lo que significa. Trataré de averiguar algo más sobre estos mercenarios. Te veré en Brightworld cuando tenga alguna información. Veo que se acerca a Brightworld, una pequeña y encantadora aldea. Y una oportunidad perfecta para conocer a la gente honrada que puebla este reino. Lejos del bullicio de la ciudad y del humo de las fábricas. Por supuesto, una mente menos caritativa los llamaría Simplones. Pero yo lo animo a que compre en sus tiendas, beba en sus tabernas y participe de los placeres de esta bella localidad. La biblioteca está cerrada por orden del rey. No servimos bebidas, no vendemos comidas para pollos. Váyase antes de que los soldados sospechen que ha aprendido algo. Santo papiro. Un visitante real. Me temo que es la verdad. El rey Logan ha cerrado la academia. Ahora soy poco más que el guardián. Por todos los marchapáginas, el sello del gremio. No lo había visto desde la visita del antiguo rey héroe. ¿Tú eres? El príncipe. Sí. Oh, cielos. Por favor, sígueme. Tu padre me dijo que en el futuro un portador del sello vendría a visitar el relicario, pero nunca imaginé que viviría para verlo. Fue él quien fundó la academia, por supuesto. A menudo me pregunto qué pensaría de su estado actual. Hemos llegado. Innumerables investigadores y académicos han estudiado esta puerta para desbloquear su mecanismo. Pero yo sabía que sólo una cosa conseguiría abrirla. No. 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 Lo has hecho. Ahora, entra en la luz. Hay muchas cosas que necesitas saber. Felicidades, héroe. Tocar el sello del gremio ha sido un indicativo de lo que podrías llegar a ser. Alcanzar la caja de música demuestra lo que ya eres. Solo un héroe podría conseguirlo. Has comenzado a comprender los poderes que posees. Y tienes todavía un gran potencial. Pero solo has dado el primer paso de tu viaje. Albion clama a gritos una revolución y un líder que la lleve a cabo. Ganar seguidores para tu causa no será fácil. Liderarlos en contra de Logan será un desafío aún mayor. Pero no hay opción para el fracaso. Le haré pagar por lo que ha hecho. No se trata de ninguna venganza personal. Mientras tu hermano siga reinando, Albion se encuentra en grave peligro. Abre la caja de música. Te mostrará la verdad. Este es mi Albion. Sus ciudades se postrarán ante mi ley. O arderán. Sus montañas cederán ante mi voluntad. O caerán. Esto es mi Albion. Sus gentes harán lo que yo diga. O morirán. Su futuro será como yo decrete. O será su fin. He visto lo que ha de obrarse. Y nada se interpondrá en mi camino. Nos haremos más grandes. Nos haremos más fuertes. Sin importar los sacrificios que haya que hacer. Esto es mi Albion. Él lo veré antes destruido. Que rendido. Si te queda alguna duda sobre la necesidad de una revolución. Ahí tienes la respuesta. El reino sufrirá su propia aniquilación bajo el mandato de tu hermano. Haz lo que debas hacer para ganarte al primer aliado. Pues no puedes liderar una revolución sin seguidores. Sabine es un buen hombre. Y su gente es fuerte. ¡Centos catálogos! ¡Lo has conseguido! Esto es motivo de celebración. Albion vuelve a tener un héroe. Si alguna vez te puedo ayudar. Será un verdadero honor. Sabía que lo lograría, señor. Ahora ya tiene la prueba de su categoría heroica. Y además, creo que Walter ha avanzado algo respecto al problema mercenario. Lo espera frente a la taberna del lugar. ¿Lo has conseguido entonces? Maravilloso. Te alegrará saber que tengo información sobre los mercenarios que mencionó Sabine. Los lidera un hombre llamado Saker. Solía ser un soldado, pero siempre ha tenido más en común con bandidos y asesinos que con militares. Sus hombres están atrincherados en una pequeña fortaleza en las montañas. Y no será fácil entrar. Pero tengo un plan. Ven conmigo. Celebra la fiesta de tu vida con nuestras bebidas. Uno de los mercenarios. Un asesino a sangre fría. Se llama Clarence. Pero todos lo conocen como Jimmy. Ha estado bebiendo en el bar todo el día y en general haciéndole la vida imposible a todos. No ha sido difícil encontrarlo completamente borracho. Estos matones jóvenes no aguantan nada. Bueno, coge su ropa y tendrás entrada libre a su campamento. Pero no pienses mucho. ¿De qué serán esas manchas? Estoy segura de tener lo que buscas. No vas a convencer a nadie sin un poco de esfuerzo extra. Hasta estos idiotas te descubrirían si no tienes su barba o sus tatuajes. Seguro que puedes conseguir lo que necesitas en la ciudad. Mientras tanto, averiguaré con quién hablar para conseguir comida para los moradores. No disponen de mucho aquí, pero son gente amable. Solo hay que convencerlos un poco. Que tengas suerte tratando con Saker y sus mercenarios. Será tu primera muestra de una batalla de verdad, pero sé que lo harás bien. Parece que ha ganado el oro necesario para comprar los repulsivos objetos que necesita para completar su disfraz de mercenario. Una hazaña impresionante para alguien de la familia real. Por supuesto, si le ha cogido el gusto a trabajar, puede hacerlo aquí todo el tiempo que quiera. No tengo duda se paga para comprar los que sea libre y no sorte de salir deь an Cleaned Learn. No hay nadie. No hay nadie. Sin negocios se paga los pedazos. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie modo que pueda comprar.